Música Bendito amor, haz de mi alma lo que quieras tu Pero si no me niegues la luz de tu mirar Hoy pongo en ti la esperanza, la fe y el amor Pero nunca me des desamor, hazlo por Dios Música En tu altar milagroso es que busco refugio Sin que sientas orgullo ni razón de no ser dueño de mi Mi bendito amor, haz de mi alma lo que quieras tu Pero si no me niegues la luz de tu mirar Música Bendito amor, haz de mi alma lo que quieras tu Pero si no me niegues la luz de tu mirar Música Hoy pongo en ti la esperanza, la fe y el amor Pero nunca me des desamor, hazlo por Dios Música Música En tu altar milagroso es que busco refugio Música Sin que sientas orgullo ni razón de no ser dueño de mi Mi bendito amor, haz de mi alma lo que quieras tu Música Si no me niegues la luz de tu mirar Música 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 Música